...trabajando dando lata, es el 14 y el día 15, por ahí terminamos, culminamos las fiestas guadalopanas, así que señores, ahí se viene el lío desobediente. Ahí está, se refiere a los muchachos, desde el daño, desde el daño, abriéndole el compás a los 90 grados. Así como marcó la esperanza al suelo, las ilusiones las pone sobre los lomos, y los reparos los pone su fuerte. Ahí está la mano en la trencilla, como debe de ser, ahí está dando la instrucción, que se muevan y se ganan a un lado, porque va a pedir la puerta muchachos, saca la cámara, los celulares, ¡viento sube, comodo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, se va, se acomoda, se va el muchacho, ahí está cayendo, échale la mano, chingón! ¡Llegale el aplauso! ¡Qué bonito es ver llover y no ajarse! ¡Qué bonito es ver a este muchacho ahí en los grupos aferrados! ¡Trabajando como debe de ser! ¡Qué onda era de compromiso! ¡Ahí está el cuento de ruedas, muchachos! ¡Ahí está la complacencia, mi amigo! ¡Eso le va a costar un cartón de chelas acá para el sonido, porque ya le dio sed! ¡No hay nada! ¡Ahí está la juguera! ¡Uno, dos, tres! ¡Vámonos a hablar con las delas rotas, sí señor! ¡Vámonos a hablar con las delas rotas, de las que me enganan! ¡Vámonos a hablar con las delas rotas! ¡Vámonos a hablar con las delas rotas! El cuento roto me quiere amor yo A un cariño que se lo apó Así dejaste a mi corazón Que te operas vos con tu caición